Bueno, ahora sí, agarrate, agarrate porque se viene. Bueno, dale. Vine a ponerse cómoda en la tarde de Televisión Nacional, Lucía Topolansky. ¡Bienvenida! ¡Qué honor! ¡Qué gusto recibirla! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Muy bienvenida, Lucía. Bueno, gracias. Un gusto, ¿no? Yo sé que no te gusta mucho eso de Primera Dama, pero por lo menos es la más votada, ¿no? Para ponerlo, digámoslo por ahí. Estoy resignada a esta altura de este partido. Pero capaz que en Uruguay no tanto, afuera es un poco más lo de Primera Dama, ¿no? La gente tiene un imaginario y te lo propito. Sí, ¿no? Sin preguntar. Muy bien, bueno. ¿Muevo corte de pelo? No, cada tanto me lo corto. Tengo una amiga que es peluquera y como dijo, le había comentado que venía acá y dice, ah, no, tenés que pasar por casa antes de irme y corto. Coquetería pura. Bueno, vamos ya mismo a ver qué es lo que encontramos de tu vida, Hermos. Tenemos una mini-bio en la que, bueno, vamos a tirar algunos pantallones, algunas pinceladas de tu vida, ilustrados por nuestros audítulos. A ver qué te parece. Vos no dirás si nos equivocamos. Muy bueno. Lucía Topolansky nació en Montevideo el 25 de septiembre. ¡Estás de Vena! Y como Mirta Legrán y Julio César Dely Valdés, tiene una fotocopia. ¿Eh? Su hermana María Elía, con la cual son mellizas. Ah, la, la, la. Creció en el barrio de Positos, en las calles Masini y Berro. E hizo la escuela en el colegio Las Domínicas y luego estudió en el Liceo Yava. Una de las pasiones de Lucía, de pequeña, eran los caballos. Y con esto no queremos decir que se gastaba toda la plata en las apuestas de Maroña, sino que le gustaba cabalgar con sus primos. En una época llegaron a ser 52 y hasta tenían que poner un cartelito en la mesa familiar para poder identificarlos a todos. Y hablando de caballos, a Lucía y a su hermana, su mamá siempre las tenía impecables. Luciendo prolijos vestidos, eran las hermosuras del barrio que su hermano Eduardo tenía que cuidar. Y su mamá se empecinaba en hacerle a cada una de ellas una trenza cola de caballo, que con los berrinches de Lucía, a los pocos minutos terminaba totalmente despeinada. Su abuelo Enrique Saavedra vivía en la ciudad vieja, ayudaba económicamente a la familia de Lucía y existe la leyenda urbana que en la casa donde él vivía se instaló el primer inodoro de la ciudad. Que seguramente Lucía tuvo el privilegio de usarlo alguna vez. Como su padre era ingeniero, se tuvo que mudar alguna vez siguiendo el trabajo de su papá, por eso vivió también en Punta del Espe. Se hizo amante de la lectura y en su casa leyó clásicos como el Martín Fierro y Don Quijote de la Mancha, del cual es fan hasta hoy en día. Lucía era muy buena estudiante, pero además le gustaba pintar, jugar al voleibol, andar en bicicleta y hasta llegó a tomar clases de ballet y piano. Hasta que con su hermana Mellisa entraron a la Facultad de Arquitectura hasta el año 1969, que abandonaron para ingresar al MLN. En la agrupación comenzó a ir de minifaldas y a cautivar a más de uno, hasta que pescó al pepe. En 1970 fue apresada por primera vez y luego de fugarse estuvo presa 13 años. Y una vez que recupera la libertad con su compañero José Mujica, además de trabajar en un puestito en la feria, fundan el MPP que en 1989 pasa a integrar la coalición de izquierda. Fue Edil suplente en el año 1995, en el 2000 accede como suplente a la banca de diputados, en los últimos dos periodos, 2004 y 2009, se convierte en senadora y fue la primera presidenta temporal del país en noviembre del 2010. Entre otras cosas, Lucía cocina muy ricas pizzas y se castiga mirando el canal Gourmet. Es amante del tango y en particular de la canción Che Bandoñón. Y son tan parecidas con su hermana, que a María Elía la han parado en Paisandú para preguntarle si vino con el Pepe. Viene a ponerse cómoda esta tarde, Lucía Topolansky. ¡Qué vida, eh! ¡Qué cantidad de cositos, eh! ¡Qué vida! Yo iba a decir lo mismo, qué vida, ¿no? ¿Cómo estuvimos? ¿Algún arroz que querías corregir? No, mi hermano no era Eduardo, pero igual... Enrique. Enrique, Enrique. Bueno, anduvimos... Le ramos por algunas letras. Por un detallecito. Ahí me quedé con lo de tu mamá, ¿no? De eso de que les peinaba las trenzas y todo eso. Pero tu mamá también fue una mujer bastante adelantada para su época. Sí. En cuestiones de igualdad de género, ¿no? Mi abuela le predicaba. Le predicaba que había que defenderse. Las mujeres tenían que defenderse. Y ella siempre... Yo como una cantinera. Yo recuerdo que ella decía, no, porque... Las amas de casa tenemos que tener derecho a la jubilación. ¿Verdad? Siempre planteaba eso. Tal día de hoy no está resuelto. Es cierto. Y es verdad que las hacía estudiar muchísimo, especialmente a las mujeres. No, a nosotros nos gustaba estudiar. En realidad, todos estudiábamos, por suerte. Y con nosotros no tuvo mayor problema. Con algunos de mis hermanos, bueno, hubo que lidiar más. Siempre se dijo que eran preciosas, lindísimas, las hermanas muy lindas. Las mellizas. Las mellizas. ¿Y eran muy cuidados los hermanos? ¿O había escapada para bailonga, milonga? ¿Cómo era? Mi casa siempre era una romería. Porque somos siete. Ahora quedamos seis. Y entonces siempre bastaba un amigo de cada uno para que fuéramos catorce. Claro. Y mi madre prefería que estuviéramos en mi casa, aunque fuéramos un montón, que anduviéramos por ahí. Entonces, mis hermanos tenían un equipo de fútbol que les llamaban Cisplatino. Y, bueno, siempre andaban pidiendo a mi madre que les lavaran las camisetas y todo ese. Y siempre andábamos así en borbollón. Y como además somos muchos primos, es verdad, también había primos y yo qué sé, era un... Entonces yo siempre anduve así en barra, vamos a decir. En barra. Usabas mucho minifalda, ¿no? Sí, fue cuando empezó la minifalda. Porque en esos años empezaron varias cosas para las mujeres. La minifalda, la partida anticonceptiva, una serie de cosas empezaron. Y, bueno, todo el mundo quiere estar a la moda en su momento y más cuando se joven. Así que yo usaba así, me parece que es algo estético la minifalda. Eras medio como una chica de pocitos, lo que ahora se dice, no sé si en aquella época también, una señorita de pocitos, ¿no? Como muy paqueta o muy... No, no, yo siempre... O con un aire de inocencia, capaz. Puede ser, pero yo siempre fui sencilla y yo fui militante desde el año 51. No, lo tengo clarísimo, pero digo a simple vista, ¿no? Ah, bueno, la pinta es otra cosa. Yo aunque iba a un liceo de monjas, en el año 58, estaba en segundo liceo, íbamos con una asistente social, íbamos ya en esa época a trabajar lo que en ese momento se llamaban cantegriles, que ahora se llaman asentamientos. Y siempre me interesó la cosa social, me atrajo. También después me vinculé a parroquia universitaria, allí conocí una gente extraordinaria, como el cura segundo, que era un teólogo de primera. El Uruguay nunca lo ha reconocido tanto. ¿Y ahí ya estabas estudiando arquitectura? Todavía no, ahí andaba terminando el liceo y preparatorios. Yo hice hasta cuarto liceo con las monjas, pero después tuve la suerte de ir a Diaba. Y fue todo un descubrimiento para mí. Claro, ahí había una rigurosidad increíble, era todo diferente. Mirá, el Diaba, y yo siempre lo digo en esta época que se habla tanto, se caía a pedazos el edificio. Pasaba así, miraba, venía que las ratas pasaban por acá. Pero yo tuve la plantilla docente más maravillosa que se pueda pedir. Entonces a mí, el resto me importaba un pepino, porque el disfrute era aquello docente y aquella dedicación que tenían los docentes. Claro. Recién hablaste de tu formación en colegio religioso. Y después de tanto tiempo, de toda la vida que has tenido, ¿qué es Dios? Porque Dios era otra cosa en ese momento, ¿no? Sí. Yo creo que, yo respeto todas las religiones. Y creo que la gente muchas veces tiene necesidad de creer en cosas. Y le pone, los hombres primitivos creían en otros. Más bien eran cosas de la naturaleza. Después aparecieron las religiones más sofisticadas. Así que, para mí, son hechos sociológicos, diríamos. El hombre capaz que los necesita, pero yo en este momento... ¿Llegaste a pedirle en algún momento más de grande, en momentos de apremio, en momentos de situaciones... No, no, porque yo hace muchos años que soy atea. ¿Ya desde la educación de monjas ahí ya has pensado o cambiaste de opinión al hablar de... Mira, yo, mi padre era un ballista de aquellos que escriben Dios con minúscula. Ahora los ballistas, no sé, pero era de aquellos, ¿está? no pisaba una iglesia ni por donde en el juez entonces yo veía esa contradicción en mi en mi familia mi madre que era católica y bueno, eso te daba una cierta libertad de mirar las cosas que te enseñaban del catecismo y demás con otra cabeza y bueno después en esa época de la parroquia universitaria se discutía mucho y allí estaba toda la época de la teología de la liberación de los obispos brasileros, se leía mucho entonces todo eso influyó y además había una iglesia muy de punta, muy revolucionaria en Latinoamérica y que marcó la cancha para la generación a la que yo pertenezco entonces yo no tuve ni una separación traumática de la iglesia me fui alejando nada más pero no tengo nada contra la iglesia creo que los valores cristianos son importantes respeto todas las creencias y me parece que está muy bien el Uruguay cuando dice libertad de culto y lo ejerce lo permite aunque una vez estando en un templo ubandista me decía la gente de allí me decía y capaz que tenía razón a la iglesia le dejan tocar católica le dejan tocar las campanas al vuelo a como fuere pero nosotros tocamos los tambores y los vecinos se enojan bueno si tenemos esas cosas las tenemos que corregir porque todos tenemos el derecho ¿verdad? claro es verdad que cuando eras chica pasabas con tu hermana y con tu madre por la cárcel de Punta Carretas y un poco se reían de los presos que estaban trabajando ahí en el patio no sé si estaban a la vista y tu madre decía no se rían que uno nunca sabe si no puede terminar así o una cosa por el estilo puede ser que me dijera eso no lo recuerdo pero nosotros la escuela era a una cuadra de allí y en esa época se veían haciendo jardinería y en las ventanitas se veían los presos eso es verdad hay una concepción así en algún momento te trataban como la chica de Positos te decían como que era la de Positos una concepción así como muy intelectual de la gente que ingresó al MLN en ese momento como que había una base de una intelectualidad muy fuerte ¿cómo entraste? ¿qué te hizo a vos tomar esa opción? yo soy como que eran muchos estudiantes muchos universitarios no bueno pero había una circunstancia claro en Latinoamérica fíjate que en ese momento se había producido la revolución cubana yo recuerdo esto lo recuerdo bien cuando los cubanos llegan a La Habana el 1 de enero del 59 que Radio Carve transmitió transmitía eso casi en vivo y no me acuerdo si fue Marcha o algún otro algún otro editorial que es en papel diario editaron La Historia Me Absolverá fue la primera edición que yo tuve al poco tiempo vinieron las inundaciones y Fidel vino al Uruguay y yo lo vi ahí en la plaza del municipio por supuesto que tenía una imagen una idea muy borrosa de todo aquello se formó un comité de apoyo a la revolución cubana y me acuerdo que vendíamos rifas y se compraron unos tractores para enviar allá unos tractores Ford azul se discutía mucho la izquierda era muy pequeña en el Uruguay se discutía mucho y la discusión cuál era cómo cómo llegabas más rápido para poder concretar lo que tú pensabas los cambios que pensabas y había dos caminos el electoral y la vía armada la izquierda estaba presente en el parlamento pero en unos poquitos era casi decorativa entonces la juventud de esa época mucha de la juventud de esa época nos inclinamos por la vía armada que se puede pensar que era un atajo que era una cosa más rápida pero era el clímax el momento de Latinoamérica después estuviste presa muchos años casi 13 ¿no? sí, sí ¿cuál era el motor para subsistir cada día? para levantarte cada día para tener cierto ánimo cada día para resistir esa situación durante tanto tiempo primero que yo estaba sabía por qué estaba presa no era por un delito una rapiña es decir yo tenía una causa y esa causa me había llevado a estar presa y eso se mantenía y eso es una cosa muy potente después yo tuve la suerte ponerle las comillas que quieras de estar en colectivo hubo compañeros que estuvieron en aislamiento entonces nosotros teníamos tratábamos con las compañeras de llenar toda la vida las 24 horas porque lo peor es el tiempo vacío y que te ponés a pensar que estoy acá que no salgo bueno ahí te rayás entonces yo siempre tuve primero una actitud optimista me planteaba que algún momento iba a salir y el segundo traté de aprovechar ese tiempo con mis compañeras y hacíamos como una universidad popular es decir lo que yo sabía se lo enseñaba a la otra si hacíamos clases de inglés de matemáticas hubo alguna compañera que aprendió a leer y escribir en la cárcel etcétera ¿no? después también estaba la lectura hubo momentos que no tuvimos libros entonces en los momentos que no tuvimos libros escribimos libros y los editábamos escritos a mano y los encuadernamos todo eso te lleva tiempo también hacíamos cuestiones de teatro todo en las corridas porque había una tengo algo sobre eso ¿estuviste con Sonia Mosquera? sí bueno la fuimos a buscar y creo que cuenta algo de eso en algún momento vamos a verlo bueno yo recuerdo que la época que estábamos presas en la cárcel de Punta de Rieles un día que hicimos una representación teatral nosotros cada tanto hacíamos este tipo de actividades pero eran absolutamente prohibidas en la cárcel las hacíamos clandestinamente y siempre digo tenía un objetivo que era mostrarle a las demás compañeras algo diferente ¿no? algo que tuviera que ver con la creatividad con lo artístico y bueno un día ensayamos y pusimos en escena El Herrero y la Muerte bueno en esa oportunidad por supuesto que lo hacíamos todo a escondidas y alguien siempre vigilaba si venía entraba alguien al sector digo porque teníamos que desprendernos de nuestros disfraces y bueno buscar la forma de que todo pareciera normal bueno ese día que representamos que era un domingo nos fuimos todas a una celda y se ve que la obra no sé si estaba bien representada o era interesante creo que sí que era muy interesante el texto de la obra el guión que nadie se dio cuenta que se sintió la reja de adelante del sector y entró un oficial que era el oficial encargado de las reclusas y Lucía en ese momento estaba caracterizada como el personaje de la muerte el tipo miró vio cuál era la situación y en ese momento que ya estábamos en el año 82 83 no dijo nada no recuerdo que haya habido alguna sanción pero de todas maneras la vergüenza Lucía la pasó como muy fuerte es verdad porque una un esa obra que es un colombiano yo fue la primera obra que vi de adultos cuando tenía nueve años en el teatro circular la adaptaron este y uno de los que estaba era Jorge Curi claro y Mercedes Reyn bueno pero Jorge Curi era familiar de una compañera que estaba presa con nosotros entonces los familiares le contaron en la visita cómo había sido la obra porque no se podía hablar de mucha cosa en la visita y además le mandaron el librito original y nosotros dijimos taca te vamos a hacer esto nos tiramos lo grande es increíble valía oro ese librito valía oro sabés que se reestrenó el año pasado sí supe pero pero era había increíblemente había compañeras que nunca habían visto teatro que era su primera experiencia y eso este bueno era una responsabilidad también Fernando Toja hacía el personaje ese de la muerte en el primer estreno este yo en esos años que pude ver teatro antes de estar presa y demás este me encantaba la mímica y la única vez que me colé yo me colé dos veces en mi vida en cosas una vez me colé en el teatro Solís porque venía Marcel Marzó y a mí no me daba la plata para para una localidad cerca entonces pude entrar el gallinero pero después de a poquito me fui bajando bajando y llegué ahí yo creo que el portero se dio cuenta y me perdonó la vida pero me lo vi a Marcel Marzó de cerca me pareció una cosa fascinante fascinante la mímica después vi muy buena mímica de Villanueva cosa claro y siempre me pareció una cosa extraordinaria entonces ese personaje del herrero de la muerte no tenía no tenía este no tenía un guión era solo mímica lo de la muerte así que yo me compenetré no te digo que me haya creído Marcel Marzó pero bueno pero sirvió entonces todo aquello que se ha visto ¿cómo era el amor en esas épocas de corridas y de separaciones? ¿cómo se vivía el amor? en la clandestidad estamos hablando además de una época que era la salida de la revolución de la primavera de las flores ¿no? sí cuando vos andás este clandestino y sabés que podés caer en cualquier momento las cosas son todas del instante el amor es hoy mañana veremos qué pasa sí claro no podés plantearte demasiadas vueltas porque no te dan los tiempos ¿y ahí sabías cierta atracción con el Pepe ¿cuándo arranca? en el 72 vos tuviste un gran amor antes sí yo tuve otro compañero que después en un enfrentamiento lo mataron y después este bueno nos cruzamos con Pepe y estábamos los dos solos y viste que que estuvieron por lo que tengo entendido salieron casi tres meses y justo cayeron los dos sí un poco más un poco más estuvimos juntos y después caímos y tuvimos la suerte a la salida de reencontrarnos no todos los compañeros tuvieron esa suerte ¿es verdad que él te mandó alguna carta a la cárcel y vos se la leías a todas las presas que era como si le hubiera llegado a todas? todo el mundo se leía todas las cartas porque la carta es una cosa muy valiosa ahora la gente habla de los mails de los sms probablemente la gente joven de hoy no la noción de carta como en mi época no está pero alguien que está preso de llegar el papel por más que censuraban a veces no tachaban todo era una cosa muy importante y también nos ingeniábamos a escribir cartas y decir cosas sin que la censura pudiera tacharlas o tirar la carta ¿y qué tal era el PP? no era igual que como habla piba querida etcétera no recibí muy pocas cartas porque el PP desgraciadamente estaba en una situación de mucho aislamiento y entonces fueron muy pocas las que me llegaron de él cuando recibieron la noticia de que Henry Engler se había vuelto loco que parecía que era irreversible y que después bueno lo mismo pasó con el PP ¿tuviste miedo de que te pasara algo así? ¿sentiste en algún momento ese vértigo de que te ibas a descompensar? es que yo te dije al principio que estando en colectivo es muy diferente hizo la diferencia realmente cuando vino la gente de la Cruz Roja que fue la que nos trajo las noticias los compañeros hacía mil años que estaban en soledad absoluta y en condiciones muy duras pero también en ese mismo tiempo yo recibí algunas cartas y no era una cosa como para que uno se le prendiera una luz roja todo lo contrario porque la carta esa que después yo la pude sacar cuando salí en libertad pero un día la presté para una exposición de no sé qué y la perdí tenía un grado de sensatez fantástico entonces los compañeros se defendían también los que estaban en soledad de distintas maneras y cada uno según su vida y según sus posibilidades se defendía de una manera para nosotros era más fácil porque es verdad que a veces cuando estás en colectivo puede haber algún momento que vos desés un minuto de soledad eso te pasa también porque imaginaste un espacio 12 mujeres 14 mujeres yo no fumaba me tenía que bancar todos los humos sabidos te ibas a las camas de arriba para poder leer y para que no te viniera claro pero habían tapeado las ventanas era bastante penoso lo del cigarrillo pero siempre era mejor estar en colectivo siempre en ese colectivo está Sonia y a Sonia le pedimos que te hiciera una pregunta bueno cómo no bueno Lucía cómo estás espero que no haya sido muy muy bruja al contar la anécdota anterior pero bueno digo una pregunta que se me ocurre hacerte teniendo en cuenta que vos fuiste una de las primeras que dijiste que te ibas a ir de punta de rieles cuando se apagara la luz y que tenías un montón de años encima digo de condena que todavía creo que seguirías presa entonces la pregunta es si te acordás qué pasó en el momento que nos subieron al camión en punta de rieles y que ya sabíamos que salíamos libres es verdad lo que dice Sonia yo si mirá yo tendría que salir hubiera tendría que salir en el 2017 así que hacete una idea pero bueno nunca me desmoralicé por eso este porque nosotros a partir del año 80 cuando se hace el plebiscito y la gente gana el plebiscito nos dimos cuenta que había una luz en el horizonte fue la primera certeza esa que tuvieron de que podían salir esa fue una certeza casi material después en lo otro era la esperanza porque las cosas no son estáticas ni eternas ¿no? este pasaron cinco años después de eso e incluso hubieron algunas situaciones difíciles pero pero estaba la luz y se iba agrandando después nos íbamos enterando de lo del obelisco de las movilizaciones de los primeros de mayo y nosotros desde Punta Riegeles escuchábamos el caceroleo cuando había humedad en el aire y había una cooperativa de viviendas que se mataban por cacerolear y nosotros hacíamos silencio absoluto entonces a veces cuando los militares se daban cuenta prendían el parlante el parlante era una cosa nefasta nosotros le decíamos el opa la palabra opa es uno medio que repite medio tonto quiere decir eso porque ponían por ejemplo la marchita de los tres árboles que lo lamento por lo blanco pero era lo que ponían y te la repetían toda la noche a todo volumen entonces un día lo agarramos de escobazos al parlante porque lo que me parece paradójico es que vos dijiste bueno en ese momento se veía como una luz y en el momento que te ibas ¿qué pasó? en el momento que me iba yo cuando recién llegué a Punta Rieles había un encargado de reclusión que un día me acuerdo que estábamos trabajando en la quinta y vino y me dijo que había estado soñando que él ya era general o un grado alto y que ya estaba todo canoso y que venía y yo seguía estando ahí adentro entonces yo le dije mira si a los 12 13 años no salgo por la puerta grande me voy a ir por la chica el día que me iba en libertad ese señor estaba de guardia ¿entendés? y me dijo ¿y cómo sabía? porque él no se olvidó claro ¿y cómo sabía Lucía? no le dije algo para sacármelo de arriba no era que intuía no, no no intuía nada ¿qué iba a intuir? ¿entendés? la dictadura estaba ahí empezando ¿no? claro en esos años entonces este ya ese todos esos últimos días nosotros subimos en un vehículo así grande todo cerrado que nos trasladaban y nos llevaron a jefatura y después escuchamos porque ahí había radio como se votaba la ley de amnistía ese tiempo que fue cortísimo era larguísimo claro porque vos estás así como cuando es no dijiste el final pero por si no me equivoco el día que ustedes se iban hubo corte de luz no me acuerdo de eso esa fue la la que nos contó Sonia si es probable mira allí en Punta Riel se habían alterado mucho las cosas porque ellos habían trasladado el batallón Florida para Punta Riel entonces los militares los militares del batallón Florida son los que custodian el palacio legislativo mira la cantidad de paradojas son los que custodian el palacio legislativo y ese día que el día que asumió Sanguinetti fueron a la ceremonia eso todo lo transmitían por los parlantes y yo recuerdo bien estaba la asamblea general se había acordado que ese día no se discutía nada pero Uruguay turné que era un legislador blanco empezó a los gritos de amnistía amnistía y bueno era una maravilla escuchar aquello y la gente le gritó muchas cosas a los a los del batallón Florida y nosotros nos enteramos porque escuchábamos los comentarios cuando ellos volvían ya que tenemos un periodista que quiere hacerte una pregunta yo no sé lo tomaría con mucho cuidado Ramiro está por ahí con los recaudos que corresponden acá estamos ¿qué tal Lucía? ¿Lucía no le tiene miedo a nada? ¿le va a tener miedo a Ramiro Pinoza? por las dudas no nunca sabe es un periodista espinoso exactamente pero está punzante y le voy a hacer una pregunta bien punzante que va a tener tres opciones que después le voy a pedir que mire el monitor la pregunta primero es ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando el Pepe le dijo a la periodista chilena que era irresistible y que con sus encantos podía conseguir marihuana de cualquier manera? uno le dijo pensó ¿en casa vamos a hablar de esto? dos voy a tener que sacar a relucir mis encantos para conseguir un porro o tres vamos arriba por fin me deshago del veterano en todo caso la tercera porque yo en la vida me tengo mucha fe si me fuera a desmoralizar por todas las muchachas que sacan fotos con Pepe estoy frita entonces hay que tenerse fe en la vida y yo me la tengo ven ahí ven ahí Lucía y para terminar ahora yo me pregunto tanto lío para conseguir un verde a las seis y la tarde por TNV está Ramiro que también es verde Ramiro justo decía Lucía no le tiene miedo a nada ¿sentís que de alguna manera te cambió el umbral del miedo y del dolor con todas las experiencias que has vivido? miedo tenés tenés siempre podés tener miedo y yo tuve miedo en muchos momentos de tu vida el problema es si el miedo te domina o no te domina ahí está la diferencia si vos podés sobrellevarlo o si te domina y te anula ¿y te sentís más fuerte en ese terreno o te sentís más vulnerable? no yo creo que te aporta una experiencia pero la vida siempre te pone desafíos diferentes para mí lo más importante el periodo de la cárcel yo lo resumo en una cosa que leí hace mucho de un escritor Jean-Marie R. Marquez que hablando de las guerras mundiales él describía la vida en las trincheras que debe haber sido terrible y decía en las trincheras se conoce al ser humano desnudo en las cárceles también entonces conocés maravillas y miserias a veces en el mismo individuo y eso es la vida y eso no te lo olvidás más los extremos sí es fantástico en el sentido de que vos lo ves completo no hay no hay un 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 oropel no hay ¿entendés? porque el ser humano ahí está acorralado y está vivo y es como es y lo tenés que querer así además tanto para preguntar ¿no? vamos a hacer una pausa y enseguida se viene la pregunta de todos ustedes la pregunta de la gente que la estamos seleccionando de todas las que han enviado a través de las redes sociales para Lucía Topolansky un saludo para Antonella Zavala y para Melina Cuello de Canelones que nos está mirando con su papá Francisco enseguida volvemos efectos especiales misteria colectiva lagrimas artificiales el sueño de la revolución Guadal continuamos en la compañía de Lucía Topolansky bueno tengo por acá la pregunta de la gente de Alberto dice ¿qué opinión tenés de... lo veníamos esquivando Fernando ¿qué opinión tenés de los candidatos Tabaré y Constanza para presidente del Frente Amplio y si es verdad que tu intención es ser vicepresidente? bueno yo creo que el Frente tiene dos buenos candidatos dos académicos de Fuste son compañeros bien distintos así que eso le da la oportunidad a la gente de elegir lo cual no es menor no es menor este pero tenemos una enorme ventaja vamos con un solo programa hay una certidumbre de lo que plantea el partido político y bueno después se puede tener te puede parecer que este lo expresa mejor que ella lo expresa mejor y ahí está la elección claro ¿verdad? y y hemos hemos conveniado nosotros yo estoy en la postura de apoyar a Tabaré y hemos conveniado discutir después de junio porque una de las cosas más insalubres de la política es hacer listas y nombramientos es absoluto y no es recomendable este y lo más lindo de la política es la gente este te da una oportunidad de conocer gente y es impresionante entonces nosotros vamos a discutir después de junio pero bueno algunos han tirado mi nombre otros han tirado el nombre de Sendik yo aunque suene muy antiguo soy una mujer del partido así que haré lo que me pida que paradoja que se esté hablando de candidatos a vicepresidentes que estés vos Lucía y que aparezca un Raúl Sendik la vida tiene esa vuelta pero hay más paradoja que Pepe sea presidente te quería preguntar más que por el Pepe presidente para adelante dentro de no sé estamos ahora casi a mitad de marzo mitad de marzo año que viene bueno Pepe va a estar sin laburo seguro va a haber que fumarse todo el día en la casa ¿cómo sigue la vida de la pareja? no te preocupes primero él tiene una serie de proyectos para la quinta y armar la escuela la escuela agraria que queremos armar ¿usted se imagina en algún momento juntos en la quinta trabajando tranquilamente? él quiere hacer un viaje porque cuando él estuvo en el en el país vasco y fue a visitar el pueblo de donde viene su familia dijo ah bueno cuando termine esta changa me voy a venir con la viejita así que vamos a ir vamos a hacer ese viaje este y y además él a partir del 2 de marzo va a empezar a militar para las elecciones municipales al lado de los compañeros del frente porque genio y figura hasta la repultura así que eso lo va a hacer después hay a nivel internacional algunos algunos latinoamericanos que lo quieren para secretario de UNASUR y otras tareas ahora de brazo cruzado no va a estar o sea que comiendo una pizza casera las tuyas tranquilo a las 10 de la noche no eso mirando la tele escuchando radio no pero mirá te voy a contar ah te voy a contar una que pobre me lo voy a dejar pegar así me gusta la pregunta incómoda la pregunta incómoda la pregunta incómoda yo muchas veces le dejo siempre trato de dejarle cosas hechas y se va a quedar en casa bueno anoche había hecho un caldo de gallina que es el que me gusta más a mí que me queda muy rico y entonces le dije si al mediodía quieres tomar sopa ponele estos fideitos y te queda entonces le echo el paquete entero me llama desesperado se me hizo una torta tuve un accidente me dijo primero yo pensé que se había caído el tractor o algo así ya me la imaginé más sangrienta y él me dice no le eché el paquete entero y se me hizo una torta en lugar de que no le digo sacalo lo ponés en la aladea porque igual si no lo podemos reciclarlo como los perritos bueno Lucía espero que esté pasando muy bien para antes dírenle en coma una chiquita chiquita porque la mencionamos hoy después no se la preguntamos en realidad protagonizaste un hecho histórico en nuestro país en 2010 que fuiste la primera presidente de Uruguay hubo poca repercusión en los medios no sentiste que se hizo poco en ese momento para un hecho tan importante ¿cómo lo viviste vos personalmente? lo que pasa que fue esa primera yo fui tres veces esa primera fue muy cortita fueron unas horas son unos días sí unas horas no llegaron a 24 en el en el aeropuerto porque se firma siempre cuando sale el presidente se firma un un libraco así que lo hacen los escribanos todo escrito a mano una antigüaya en el que se firma que sale el presidente y firma el que queda como presidente entrante así que yo tuve que cumplir esa ceremonia y Pepe me dijo arreglame todos los conflictos ¿entendés? entonces yo me quedé con esa tarea y al ratito tuve que ir a una ceremonia porque era la fiesta de las de las bandas de música militar las que dirige este como que se llama Civils este y y bueno fui a esa ceremonia hice tres cuatro cosas y después ya vino Danilo porque lo que yo estaba de presidenta porque coincidió que los dos estaban cuando se van los dos de parranda me queda mi mano así que no es muy difícil en un en esos lapsos tan chiquititos fue fugaz claro poder protagonizar nada porque porque vos lo que estás haciendo es es una cobertura porque no puede quedar sin presidente claro de todos modos en ese momento había un conflicto de no sé que era bastante complicado entonces me tomé el trabajo de enterarme viendo una cantidad de detalles este para no estar en blanco ahora sí Lucía después de haberlo pasado muy bien con nosotros en las manos de Freddy González que viste Diego solo como una anécdota Diego se fue de vacaciones se fue a trabajar en Irlanda y dejó a Freddy haciendo la pregunta incómoda ayer a su mujer y hoy a la primera dama llega el momento más aterrador de la televisión nacional llega el momento incómodo la pregunta incómoda y llega un poroto más para que cuando vuelva Diego lo agarre y lo voy a me voy a reventar y sacaste el trabajo no me dejó me dejó así igual que tuve que firmar en el aeropuerto cuando él se estaba y me dejó con esta tarea Lucía un placer un placer incomodarte un poco en este momento podríamos hablar en este momento de que tu abuelo fue el que tuvo el primer inodoro de la ciudad pero no vamos a hablar de eso vamos a dejarlo a dejarlo así podríamos hablar también de que cocinabas muy bien pero ya estuvieron hablando de eso que te gusta ver el canal gourmet si pero vamos a remontarnos a tu época de estudiante cuando tenías estuviste estudiando en un liceo de monjas hasta cuarto año de liceo y un día la madre de Lucía recibió una llamada del colegio y tuvo que salir corriendo y le dijo al hermano Enrique nos habíamos equivocado Enrique el hermano Enrique le dijo las monjas me mandan llamar quedate en casa hay un problema con tus hermanas parece que las dos mellizas habían tenido problemas en el colegio ¿con qué panorama se encontró tu mamá cuando llegó al colegio llamada por las hermanas? Bueno como en todos los colegios daban premios y este que tenían que ver con la escolaridad pero bueno para bien o para mal había una muchacha que era compañera de clase nuestra que no no se merecía para nada el premio pero su familia había ayudado mucho al colegio y le querían dar el premio decidimos hacer huelga una huelga muy bien corrupción hicimos huelga hicimos dos veces huelga eso era en primaria la otra la hicimos en solidaridad con la ley orgánica de la universidad ya estábamos en el liceo tuvimos una sola compañera que carnerió pero no te voy a decir no, no porque no hay que dechabar a la sin dar nombre muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias lucia te vamos hablando de la primera huelga en tu vida entonces sabemos que te gustan los cactus es increíble que el cactus de ponete cómodo va a estar en la chacra de Pepe y Lucía te regalamos la mascota es precioso tengo yo colección de tunitas de todo tipo bueno una más para esa colección muchísimas gracias muchas gracias un placer y espero que la hayas pasado también como nosotros la pasamos bien yo siempre sabes la duda que tengo en estos programas que son programas entretenidos yo los miro a ustedes cuando puedan y yo no tengo ningún sentido del humor capaz que les arruino el programa no te digo mañana mirá el programa porque mañana viene Luis Eduardo González y vas a estar mirándolo de acá hasta el año hasta mediados del año que viene muchas gracias nos vamos se viene Infoteneu hasta mañana nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde para una nueva edición de Ponete Cómodo en la pantalla de Televisión Nacional pero antes de caer digo mientras mientras